Flores y tonos pastel para una de las grandes citas de esta semana, la que organizó la revista El junto a Toast. Moda y joyas juntas, un binomio ganador protagonista de una espectacular fiesta en la que no faltó detalle. Ahora entendemos por qué se congregaron tantos rostros conocidos. Influencers, actrices, modelos que han poblado la alfombra roja de un sinfín de looks. Mientras algunas apostaban por la sencillez como Dulceida, con este vestido de mangas asimétricas, otras, como Paula Echevarría, lucían rompedoras ante los flashes. La actriz nos tiene acostumbrados a llamativos looks, pero sin lugar a dudas, este se lleva la palma. Con un eyeliner que llegaba hasta el infinito y con un flequillo postizo que ya puso de moda Vicky Martín Berrocal, la influencer nos dejaba atónitos. Aparte del flequillazo de Paula, también ha llamado la atención el peinado-despeinado de la homenajeada Emma Roberts, nueva imagen de la firma joyera y sobrina de la gran Julia Roberts. Con un semirrecogido informal y con un vestido de lo más siniestro, combinaba a la perfección con Eugenia Martínez de Irugo. La duquesa de Montoro sorprendió con un look total black que parecía la mismísima Morticia Adams. Marta Aza se encargó de dejarnos claro lo mucho que le gustan los volúmenes. Con un look muy al estilo Celine Dion, no fue la única. Ana Fernández brilló con este vestidazo con manga bullonada. Lulu Figueroa, influencer emparentada con los Osborne, fue un paso más lejos con este outfit oversize, ya que fue mamá hace apenas dos meses. Por supuesto, no faltaron los anti-looks, estilismos que, por así decirlo, no hay por dónde cogerlos. Es el oro enjaulado de Eugenia Sborne, el batiburrillo de piezas de Brisa Cenoi, que además amenizó la velada con su música. Y el ya mencionado look de la homenajeada Emma Roberts fueron de esos de olvidar, ya que una imagen vale más que mil palabras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!